Hola gente, acérquense de este lado chicos y chicas, todavía tenemos muchas, muchas actividades, tenemos muchas cosas más que hacer y que decir, por favor, le pido a Estalte Bianco que vaya y apoyar, que vaya por favor a apoyar al señor Alfonso Obregón, en este momento, en un momentito más, Alfonso va a estar atendiendo los que ustedes se merecen de este lado, va a estar atendiendolos. Muchísimas gracias chicos por estarnos acompañando y todavía tenemos muchas actividades, muchas cosas más que hacer en esta subvención. Gracias. Aquí le dicen en el escenario que aquí está el suéter de Kevin, por favor, Kevin, que ven aquí a recoger su suéter. Muchísimas gracias, amigos. Estamos en un lugar familiar, estamos bien, estamos... ¡No, no, 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 no! ¡Tempo! ¡Tempo! Ok Como compa, pero no, no tengo que jugar ¡Sí, está bien, señor! ¡Tempo! ¡Tempo, no, no, no! Ya están, güey, por mi fijaos, ¡estamos en un lugar tranquilo! Yo te entiendo, viejo! Yo te entiendo, pero estamos en un lugar tranquilo Mira, venimos a aprender más que nada venimos a aprender ¡Pero, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!